Por favor no se asombre lo que voy a contar Ella tiene un amante y eso me hace sudar Me gusta mirar su entrega con desmedida pasión En las luces encendidas o en un oscuro rincón Todos pueden pensar que una mente perversa comparte su nido Pero a mí no me importa están equivocados me hace sentir vivo Ella tiene un amante, ella tiene un amante Que en las noches se quita su traje de esposo y se entrega la carne Ella tiene un amante, ella tiene un amante Que sin duda se entrega completo al amarle Amigo, esposo y amante Seré hasta el fin Y así es chiquitita, los meros meros Me gusta mirar su entrega con desmedida pasión Con las luces encendidas o en un oscuro rincón Todos pueden pensar que una mente perversa comparte su nido Pero a mí no me importa están equivocados me hace sentir vivo Ella tiene un amante, ella tiene un amante Que en las noches se quita su traje de esposo y se entrega la carne Ella tiene un amante, ella tiene un amante Que sin duda se entrega completo al amarle Amigo, esposo y amante Seré hasta el fin Quisiera tenerte en mis brazos una noche más Porque tuviste parte de mi vida Cuando te tuve en mis brazos tuve una ilusión de amor Pero la gente es falsa y traicionera mi amor Y ahora pienso en ti como algo que se fue Y no será mi amor, no será Por eso dame tú otra oportunidad Y te voy a querer Y no te dejaré por una estupidez más Cuando te tuve en mis brazos tuve una ilusión de amor Pero la gente es falsa y traicionera mi amor Y ahora pienso en ti como algo que se fue Y no será mi amor, no será Por eso dame tú otra oportunidad Y te voy a querer Y no te dejaré por una estupidez más Por una estupidez más Los meros meros de la sierra Quizás ya sabías que yo te quería Me dejabas pienso al verte pasar No creas que es tan fácil sacarte de mi alma Nada es importante si tú no me amas ¿A qué dedico mi tiempo? Si solo pienso en ti A cada momento sin ti no soy feliz Porque yo si te quiero Porque yo si te quiero Es que así ya no puedo Esta vida no es vida ¿A qué dedico mi tiempo? Si no puedo dormir Por más que lo intento No dejo de sufrir Quería que lo sufrieras Que me trague la tierra Si no eres para mí Y pa' que nunca olvides Quien te quiere, mija No creas que es tan fácil Sacarte de mi alma Nada es importante Si tú no me amas ¿A qué dedico mi tiempo? Si solo pienso en ti A cada momento Sin ti no soy feliz Porque yo si te quiero Es que así ya no puedo Esta vida no es vida ¿A qué dedico mi tiempo? Si no puedo dormir Por más que lo intento No dejo de sufrir Quería que lo sufrieras Que me trague la tierra Si no eres para mí Te quiero conquistar Con canciones bonitas Como puedo expresar Y decirte que estoy Plenamente enamorado Enamorado de ti Que nací para amarte Que me hiciste un poeta Que a través de los días He aprendido a quererte Con todas mis fuerzas Y que invento pretextos Para venirte a buscar Que mi vida amanece Con el sol que le das Que no hay otra persona Que me haga virar Y sentir tanto amor Y por ser como eres Mi vida te la doy Te quiero conquistar Con canciones y rosas Y quisiera gritar Y decirte que estoy Plenamente enamorado Enamorado de ti Que nací para amarte Que me hiciste un poeta Que a través de los días He aprendido a quererte Con todas mis fuerzas Y que invento pretextos Para venirte a buscar Que mi vida amanece Con el sol que le das Que no hay otra persona Que me haga vibrar Y sentir tanto amor Y por ser como eres Mi vida te la doy Y por ser como eres Mi vida te la doy Esto que voy a contarles Es difícil de creer Conocí a una linda joven Y me llamé en hambre Cuanto bien pedí su mano Siempre son que me llevé Desde ya empezó el enredo Oigan lo que les diré Resulto que mi chavaca Era hija de la vidrita Que desde hace mucho tiempo Con mi hijo se entendía Ahora mi hijo ya es mi suegro Y mi esposa su madrastra Mi suegra ya es mi nuera Y el enredo no se acaba A mi hijo le nació un hijo Y a mi otro al mismo tiempo Mi bebé es nieto de mi hijo Y mi cuñado es mi nieto Vaya que enredo Todo es enredo Vaya que enredo Por casarme yo Cada que hay una reunión Termina por discusiones Y siempre nos enredamos A sacar las conclusiones Soy jastro de mi hijo Y palastro de mi suegra Que es la abuela de mi niño Y su hermanastro Aunque no quiera Resulto que mi chavaca Era hija de la vidrita Que desde hace mucho tiempo Con mi hijo se entendía Ahora mi hijo ya es mi suegro Y mi esposa su madrastra Mi suegra ya es mi nuera Y el enredo no se acaba A mi hijo le nació un hijo Y a mi otro al mismo tiempo Mi bebé es nieto de mi hijo Y mi cuñado es mi nieto Vaya que enredo Todo es enredo Vaya que enredo Por casarme yo Vaya que enredo Todo es enredo Vaya que enredo Por casarme yo Te dicen tantas cosas Que solo te provocan Ponerte como loca Sin razón Que tengo por ahí otras Que me besan la boca Mentiras no hagas caso corazón Que soy un traicionero Y que esto es pasajero No saben que me muero Sin tu amor Lo nuestro es verdadero Tan grande como el cielo Escucha y no hagas caso Por favor Cuando te digan que no te quiero Que no te quiero No hagas caso Te lo ruego Porque no hay nadie Que te ame tanto En el mundo entero No hagas caso Soy sincero Que soy un traicionero Y que esto es pasajero No saben que me muero Sin tu amor Lo nuestro es verdadero Lo nuestro es verdadero Tan grande como el cielo Escucha y no hagas caso Por favor Cuando te digan que no te quiero Que no te quiero No hagas caso Soy sincero No hagas caso Porque no hay nadie Que te ame tanto En el mundo entero No hagas caso No hagas caso Soy sincero No hagas caso No hagas caso No hagas caso Cierro los ojos pa' imaginarme que estás conmigo acostada en mi colchón Y te acaricio por todas partes y poco a poco va creciendo la pasión Y al jugar con tus cabellos me deslizo por tu cuerpo Y para eso ya he perdido el control Y como un loco beso y abrazo la almohada Y como un loco yo me enredo entre las sábanas Y como un loco doy mil vueltas en la cama Como disfruto al verte tan extasiada Calmo la sed en el oasis de tu cuerpo Pero cuando despierto me gana la rabia al mirar Que conmigo no estás Y te acaricio por todas partes Y poco a poco va creciendo la pasión Y al jugar con tus cabellos me deslizo por tu cuerpo Y para eso ya he perdido el control Y como un loco beso y abrazo la almohada Y como un loco yo me enredo entre las sábanas Y como un loco doy mil vueltas en la cama Como disfruto al verte tan extasiada Calmo la sed en el oasis de tu cuerpo Pero cuando despierto me gana la rabia al mirar Que conmigo no estás Que conmigo no estás A pesar de todos tus engaños Y tu forma de burlarte del amor que yo te di Yo no te deseo nada malo Al contrario te bendigo Y que seas muy feliz Muy feliz Pero yo no creo que tu amante se divorcie de su esposa Para darte a ti el lugar Tú tan solo eres una locura Un capricho, una locura Que algún día lamentarás Tú ya lo verás Cuando lo mires abrazado de su esposa Vas a sufrir lo que yo sufrí por ti Serás la amante que se oculta entre las sombras Toda la gente se burlará de ti ¿Cómo pudiste haber caído tan bajo? ¿Dónde quedaron tus principios, tu moral? Vas a perderte y terminarás llorando Porque su esposa Tú nunca lo serás Cuando lo mires abrazado de su esposa Vas a sufrir lo que yo sufrí por ti Serás la amante que se oculta entre las sombras Toda la gente se burlará de ti ¿Cómo pudiste haber caído tan bajo? ¿Dónde quedaron tus principios, tu moral? Vas a perderte y terminarás llorando Porque su esposa Tú nunca lo serás Sentí tristeza al comprender que no fue un sueño Que fue verdad Tú te habías sido para siempre Me despertó la realidad y fue la muerte De mi alegría y mi ilusión de no perderte ¿Con qué razón sentí el cansancio de tus besos? Te pregunté si todavía me querías Y con silencio contestabas mi pregunta Si es tan divina la verdad Si es tan divina la verdad ¿Por qué mentías? Yo hice lo posible porque un día Tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad y fue mi muerte Tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno Y no que yo era tu mero mero chiquita ¿Con qué razón sentí el cansancio de tus besos? Te pregunté si todavía me querías Y con silencio contestabas mi pregunta Si es tan divina la verdad ¿Por qué mentías? Yo hice lo posible porque un día Tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad y fue mi muerte Tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Ay compadre se le nota en la mirada Ay compadre se le nota al caminar Hoy yo pienso que ya no le importó nada Hoy ya pienso que ya me empezó a olvidar Si supiera las noches que le he llorado Si supiera decir lo que siento yo Comprendiera lo mucho que la he amado Entendiera por qué no tengo otro amor Si me diera con botellas de tequila Para saber cuándo olvido este amor Pasaría todo el resto de mi vida En las cantinas llorando mi dolor Si me diera con las lágrimas que tengo Y me diera con botellas de mezcal Tendría que vivir mi vida varias veces Para que mi mente la pudiera olvidar Y no le llore señor Rivas No le llore compadre Si supiera las noches que le he llorado Si supiera decir lo que siento yo Comprendiera lo mucho que la he amado Entendiera por qué no tengo otro amor Si me diera con botellas de tequila Para saber cuándo olvido este amor Pasaría todo el resto de tequila Pasaría todo el resto de mi vida En las cantinas llorando mi dolor Si me diera con las lágrimas que tengo Y me diera con botellas de mezcal Tendría que vivir mi vida varias veces Para que mi mente la pudiera olvidar Que voy a morirme un día De eso no me queda duda Te estapé en una botella Y me mandan la factura Que ironía de la vida La muerte es la más segura Si voy a morir ni modo Hay que aprovechar el tiempo Cerveza, vino y mujeres Y algo más que pida el cuerpo Dicen que te vuelves polvo Por eso me iré contento Aquel que se agüita pierde Son las leyes del destino Que se atraviesen los bueyes Pa' quitarlos del camino Como un día dijo mi padre Lo que venga bienvenido No hay plazo que no se cumpla Ni fecha que no se llegue El destino está marcado El destino está marcado Y cambiarlo no se puede El dinero es para gastarlo El dinero es para gastarlo Y el mundo es para andar alegres Aquel que se agüita pierde Aquel que se agüita pierde Son las leyes del destino Que se agüita pierde Que se atraviesen los bueyes Que se atraviesen los bueyes Pa' quitarlos del camino Como un día dijo mi padre Lo que venga bienvenido Lo que venga bienvenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!